Sí, mire, yo celebro que ya se incorporó el doctor Hugo López-Gatell, ya estuvo hoy en la mañana en la reunión de gabinete, me da mucho gusto porque ya sanó, eso es lo más importante, que está ya bien de salud. Hoy le aplaudimos por eso, como le tenemos que aplaudir a todos los que salen de los hospitales y como tenemos que abrazar a los familiares de los que fallecen, eso es lo más importante. Lo demás es accesorio, es lo que tiene que ver con la política, que si está bien, está mal, y como el doctor Hugo López-Gatell es el que ha estado dando la cara, informando desde hace mucho tiempo, yo no creo que haya un país en el mundo, y ofrezco disculpas por decirlo, pero si no lo digo, pues no se va a leer en ningún periódico, por lo que estamos viendo, ni lo vamos a escuchar en la radio, ni lo vamos a ver en la televisión, pero no creo que haya un país en el mundo en el que se haya informado más de manera sistemática, permanente sobre la pandemia, todos los días. No hay. Ojalá y me ayuden a hacer la investigación. Entonces, él ha estado dispuesto, tiene que informar y a algunos no les gusta y lo cuestionan, lo atacan. Entonces, hay que ver eso también. Y ya mañana va a estar él aquí y a lo mejor va a contestar lo que estás planteando. Esa es la prioridad, conseguir vacunas para vacunar lo más pronto posible. ¿Qué pasa con el doctor que estaba caminando en… ¿dónde? La Condesa. Pues sí, te contesto y todo y que él me informe, pero a mí lo que me importa es esto. Ahora, lo que más nos importa es que no se detenga la vacunación y afortunadamente va bien. ¿Podría haber otro pico, presidente, por lo que decía ahorita? Sí, no hay que descartarlo, sino por algún informe que ha surgido de rebrotes en Europa. El plan que tenemos es vacunar lo más pronto posible. Y nos está resultando hasta ahora, porque nos están llegando vacunas.